Sí, somos un grupo de amigos, no solamente es de Quequén, sino también hay de Necochea, Mar de Plata y González Chávez. Y bueno, estamos organizándonos para la próxima obra que se va a realizar en la escuela, aproximadamente en el mes de noviembre. La idea de los padrinos es armar los baños con duchas con agua caliente, que no poseen en este momento. ¿De qué escuela estamos hablando, Carolina? De la escuela de 351 del Durazno, de Tilcara. Justamente una familia, justamente escolar, que ha visitado Quequén tiempo atrás, que ya los conocemos, y que ustedes, ese grupo de vecinos, de entusiastas, de amigos, están colaborando desde hace tiempo con ellos, ¿no? Exactamente, bueno, nosotros los conocimos a ellos el año pasado, en el mes de agosto, y en el mes de diciembre, gracias a la colaboración de todos los ciudadanos de Quequén, de Necochea, ya te digo, también de Mar de Plata y de Chávez, pudimos lograr que los chicos vinieran a conocer el mar, que era el sueño que tenían. Y vinieron todos acompañados por sus padres. ¿Ustedes han sacado a la venta un bono de contribución para realizar esa importante obra en la escuela? Exacto, el bono de contribución, que se está haciendo el sorteo ahora en estos momentos, y también hicimos una peña, hace unos días atrás, donde pudimos recaudar el dinero, donde mucha gente también colaboró para poder llevar adelante esa peña, Comerciantes, la Unión Vecinal de Fomento, bueno, la verdad que sí. Y la idea es poder llegar a recaudar el dinero necesario para construir los sanitarios nuevos. ¿Cómo ustedes van a hacer llegar esos fondos? ¿Van a viajar, van a estar personalmente en la Escuela del Durazno? Mirá, Mario, la verdad que tenemos muy buenas noticias últimamente, pero bueno, viste que esto es el día a día. Estamos en contacto con el director de infraestructura de Jujuy, y él, a través de él, hicimos contacto con un general, o si no quiero por ahí dar títulos que no son, pero bueno, con una persona llegada al ejército argentino. A través de esta persona pone a disposición nuestra 100 soldados del ejército para subir a la escuela y subir los materiales necesarios. No solamente eso, sino que a través de esta persona de infraestructura se contactó con el gobernador, y el gobernador pone a disposición el helicóptero para hacer dos viajes y subir aquellos elementos que sean más complicados para subir caminando. Entonces la idea es poder coincidir todos en el mes de noviembre para aprovechar los viajes que nos ofrece Gobernación con el helicóptero, subir los materiales y la mano de obra de la cantidad de gente poder terminarlo lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!